Bienvenidos a Capicuando, que es gerundio. Vamos a seguir hablando de libros y además de libros con el colectivo malagueño de escritores. No se lo pierdan, estamos en el Museo Jorge Rando, un lugar que merece la pena que visiten y además es gratuito. Comenzamos. Hay veces que encontramos muchísimos atractivos en los museos. Nos vamos a centrar en el de Jorge Rando, que es donde estamos precisamente, estamos en la biblioteca. Y aquí hay una agenda cultural inmensa. Así que, Vanessa, bien, muy buena. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. Una semana más, estamos aquí, muy agradecidos de cómo nos recibís, que es como si estuviéramos en nuestra propia casa. Y la agenda cultural es incesante. Ha habido incluso temporadas donde se ha vinculado otros espacios cercanos, como el propio monasterio de las hermanas Mercedarias, que están justamente aquí en la Cruz del Molinillo. ¿Y cómo lo hacéis? Porque tantas actividades tienen que ser difíciles de coordinar. Trabajando mucho, ¿no? Sí, claro. Sí, es cierto. Pero cuando abrimos el museo, es verdad que nosotros somos el primer y único museo expresionista que hay en España. Entonces, el expresionismo fue todo un movimiento cultural que acogía a todas las disciplinas artísticas. Por lo cual, aquí en este museo no solo podía haber pintura y escultura. Tenía que haber música, tenía que haber cine, tenía que haber literatura. Y por ello, bueno, uno de los, digamos, el eslogan, aunque suene un poco de marketing, que nos define ser la sala de estar del arte. Y precisamente era porque teníamos que acoger todos estos eventos culturales. ¡Qué bien! ¿Qué destaca la agenda ahora, en estos meses de diciembre, enero, febrero, marzo? Pues mantenemos siempre los ciclos que tenemos mensuales, que es verdad que, bueno, aparte de los que tenemos de manera coordinada, de manera mensual, luego tenemos muchísimos más. Para que os hagáis una idea, en apenas nueve años hemos tenido 860 eventos, o sea que el ritmo es muy acelerado. Y tenemos, por una parte, bueno, pues eventos de música, que en esta ocasión tenemos ahora los eventos que la música más relacionada con la Navidad. A partir de enero también tendremos eventos de música barroca. Luego tenemos muchas colaboraciones, por ejemplo, con Concerto Málaga o con la Fundación Goethe, que nos trae de primerísimo nivel. Tuvimos hace poco también el Cuarteto Maldering, que es de los principales cuartetos del mundo. Y bueno, por contaros, después de tocar aquí, tocaron el Palacio Real con las estrategias originales. Siempre también de carácter gratuito. Luego, por otra parte, tenemos nuestro ciclo de cine, que comenzará ahora en... dirigido por Pablo Casado, que comenzaremos ahora en enero, y que siempre tiene esa presentación por parte del crítico y luego una pequeña conversación, un foro para que podamos compartir. Luego tenemos también charlas acerca de la historia de la ciudad de Málaga, de Tertulia Escofrades, que trabajamos con Salvador Jiménez, de la Asociación Cegri, y conferencias siempre relacionadas con las diferentes exposiciones que podamos llevar a cabo, desde el ámbito tanto artístico como filosófico. Y luego también tenemos uno de los eventos que tenemos de carácter mensual, que es el de poesía. Tenemos las tardes del rando durante la época de otoño-invierno, una vez al mes, dirigido por Isabel Romero. Y que por aquí, bueno, sí que han pasado y siguen pasando todos los poetas de esta ciudad, y los homenajeados que ya no están con nosotros. Y luego, durante verano, que tenemos esas noches del rando, que son un completo éxito. Esto es lo que se llama un no parar. Sí, exactamente. Si queremos acercarnos a toda esa agenda que tú nos acabas de comentar, ¿hay alguna página web, algún sitio? Sí, en la página web que tenemos, tenemos ahí toda la agenda, la pueden consultar. Luego también a través de redes sociales. Y bueno, comentar también que siempre la entrada es gratuita. Es gratuita. Y vamos a recordar, ya que estamos, el horario, porque así viene bien. Sí, sí, el horario es de 10 a 2, de lunes a viernes y de 4 a 8, y los sábados por la mañana de 10 a 2. Fantástico. Bueno, pues nos quedamos con eso y nosotros vamos a empezar a hablar de libros. Perfecto. Gracias. Nada. Hay veces que viajar es una experiencia en sí misma. Vamos a hablar con una autora, con Raquel Escaño, que nos va a llevar a Estambul. Al menos, si la portada no dice eso, estamos seguros que en el interior también. ¿Es así o no, Raquel? Sí, vamos a viajar. Bueno, Raquel, ¿qué es viajera o turista? Yo viajera, viajera mochilera. Ah, viajera mochilera. Bueno, eso. Hay diferencia entre viajar y hacer turismo. La esencia para ti, ¿cuál sería del viaje a hacer turismo? ¿Cuál sería esa esencia y diferencia? La esencia de viajes, yo por lo menos intento no ir a los lugares típicos, aunque hay cosas que hay que ver, algunas veces en la vida, pero sobre todo a mí lo que me gusta mucho es hablar con los lugareños, comer la comida del país, incluso si me es posible, porque son lugares a lo mejor de otro tipo de religión, otro tipo de cultura, me gusta vestir de la forma típica, porque no son viajes que haces de un semana a una semana, sino que a lo mejor puede estar semanas o meses. Entonces, es imbuirte de la cultura. ¿Cuándo nace, ha pasado en Estambul? Pues ha pasado en Estambul, surgió justito antes de la pandemia, en un viaje que realicé por Oriente, a la vuelta de la India, hice una escala de una semana en Estambul, que es un país que estaba pendiente. Siempre me ha gustado Estambul, siempre he soñado con esa ciudad, pero nunca había estado y ese fue el momento. Y tras la vuelta de ese largo viaje, pues fue llegar a casa y inmediatamente después, al día siguiente de llegar... Inmediatamente, ni lavadora, ni nada. Nada, de nada, de nada. Eso, que esperen o que... No, no, que esperen, que esperen, sí. Qué bien. Ahí, en ese momento, ¿cuánta parte de la novela escribe en esos dos días? No, la novela... O sea, la novela es muy fuerte porque yo empecé a escribirla en 2017 y se ha publicado este año. Ajá. O sea, es una novela que tardé... Yo no me dedico profesionalmente a la escritura, con lo cual es una novela que vas escribiendo robándole tiempo a... Vale, vale, vale. A mi casa no se ve la tele, no tenemos internet... Entonces robándole pequeños pellizquitos al tiempo. Entonces se fragó en... Ha tardado, ha tardado. Qué bueno, y eres de profesión periodista también. Yo he estudiado periodismo. No me dedico al periodismo porque las circunstancias de la vida... ¿Hay parte de esa esencia tuya periodística ahí en el libro? Tanto de... Las buenas lenguas que hablan bien de mí me comentan que, claro, o sea, no es una novela de ficción, no es una novela ni de viajes, aunque, bueno, tiene parte de viajes. Se puede ser mejor saber que se periodista por el tipo de lenguaje. O sea, es un libro que está muy bien escrito, no lo digo yo. ¿Ágil y directo? Ágil y directo, no. Porque es un tipo... No. Es un tipo de novela que a lo mejor no a todo el mundo le puede gustar. Es una novela muy descriptiva, que da muchísimos detalles. O sea, tú te metes dentro porque, como he dicho, vamos a ir de viaje a Estambul. Tú te metes con la protagonista en Sultan Hamed, por ejemplo, la mezquita azul, y tú vas a estar dentro. Porque ella te va a describir los azulejos, las cúpulas, los mosaicos. O sea, en ese sentido no es una cosa que sea muy frugal. Después es muy fácil de leer. Es verdad que son trescientas y pico de páginas y no se hace pesado. Pero no es una lectura fresca, de veranito, de... No, es una novela que tiene su enjundia. Tiene salud de política, de cultura, tiene un poquito de misterio, tiene psicología, tiene sexo, tiene mal amor. O sea, tiene... Tiene de todo. Tiene muchas... Trata muchas cosas. ¿Cuándo empezaste a escribir, propiamente tú? ¿La primera vez que tú tienes conciencia de, oye, estoy escribiendo un relato o estoy escribiendo algo? Pues de adolescente. En el instituto siempre las épocas estas oscuras de que nadie me entiende, que el mundo está en contra mía y tal. Entonces empiezas a escribir esos poemas que no son poesías, pero tal, hablas de lo cruel que es la humanidad y... Y a partir de ahí ya... Y claro, ya la universidad retomé otro tipo de escrito, después lo dejé y después, en el año... No me acuerdo, en el año 2000, no me acuerdo, ya escribí algunos relatos cortos, pero que nunca intenté publicarlo ni nada. Si no, por casualidad, empecé a presentarme en concursos, empecé a ganar cositas, o accessit, o tal, y se publicaba en antologías, pero nunca hice por... De hecho, yo después con el tiempo me he dado cuenta que yo realmente estudié periodismo, porque a mí me gustaba escribir. Fíjate. Yo cuando he trabajado como periodista, he trabajado en prensa escrita. Fíjate. Lo que pasa es que después con el año dices, pues mira, tú lo que querías era esto. Oye, en Estambul, si quiere alguien viajar a Estambul, ¿le recomienda que lea el libro antes? ¿Por qué? Antes y durante y tal, pero contigo, porque incluso lo que te digo es, no es una guía de viaje, no es una novela de viaje, pero te va a hablar mucho de la cultura y de las distintas caras que tiene Estambul. O sea, hablo de Estambul porque Estambul es una ciudad muy característica de Turquía. Turquía es muy amplia y tiene mucha diferencia entre una ciudad y otra. Entonces te muestran las dos caras. La cara del turista, es decir, yo cuando viajo, yo viajo sola. Y es un país que es medio Europa, medio Asia, medio tal. Entonces yo viajo a un país de religión musulmana y a mí me muestran una cara como turista. Pero después está la cara oculta de la situación de la mujer, de los derechos humanos, se habla de Erdogan. Se habla, como he dicho, el protagonista de la novela, que es de origen kurdo, pues habla del conflicto kurdo, del conflicto armenio, o sea, tiene un judía. Para escribir sobre un viaje, ¿dónde te posicionas? Creo que incluso en las primeras páginas del libro te llevas ahí a esa inspiración. ¿Dónde te posicionas? En esta novela en particular yo siempre he sido una persona que me he considerado muy romántica en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, en esos grandes románticos del siglo XIX, inspirados en el clasicismo. Entonces, aunque es una novela muy actual, porque es una novela escrita por una mujer en el siglo XXI, que habla de una mujer y de relaciones abiertas y de libertad, pero está inspirado por ese pequeño romanticismo que a principios del siglo XIX, del siglo XX, llevaron a grandes poetas y a grandes escritores que viajaban a esos países exóticos. Los viajeros románticos, efectivamente, los viajeros románticos, y que eran viajes iniciáticos. Es decir, la protagonista es una novela actual y una mujer actual, pero se deja llevar por ese romanticismo que es falso realmente, porque es más nuestra percepción de esos países exóticos y tal, de lo que realmente es. Después, con todos los viajes que he hecho yo a lo largo de la... bueno, tampoco es que sea yo una... Pero bueno, algo he hecho, algo me he movido. Entonces, te das cuenta que realmente todas las personas, en todas las culturas, en todos los estratos, en todas las castas, incluso si viaja a la India, todos tenemos las mismas ambiciones, todos deseamos lo mismo, y nada es tan exótico. Estamos más conectados y más globalizados, por desgracia, de lo que se piensa. Y para terminar, ¿cuándo llega la siguiente obra publicada? Pues ya. ¿Ya? Ya, ya. Es que de hecho está en imprenta. ¡Qué bien! O sea, que esperamos que para el mes próximo este ya... ¿Y a dónde lo lleva? Lo llevo... es una editorial madrileña, hemos dado el salto, esta es una editorial sevillana, indie, y la siguiente novela me lo ha publicado una editorial que se llama Bojodón, y como te digo, es que está, vamos, no tiene absolutamente nada que ver, es una novela cortita, son 110 páginas lo que ha salido, y no tiene absolutamente nada que ver, es una preciosidad. Lo que hemos comentado, muchas veces comentamos, ¿no?, que la última novela es la que te... el más cariño le tiene, claro, es que esta novela tiene ya cinco años. Claro. O sea, el que haya salido ahora, pero ya en mi vida está un poco apartado de eso. Y muchos se estarán preguntando ahora, oye, cambios de editoriales, ¿por qué un autor, una autora cambia de editorial? Es que esa preguntita tiene su tal. Claro, claro, hay que hacerla también. Yo, claro, yo he intentado, quiero darle la mayor difusión posible, entonces, simplemente tú haces tus manuscritos, los envías. Yo, por ejemplo, yo personalmente, mi intención no es autoeditar, porque yo no me dedico a ello, entonces, yo mando mis manuscritos, además de ser periodista, también soy correctora editorial, es decir, que tiene ya un bagaje el libro que está bastante pulido. Como te digo, mando los manuscritos a distintas editoriales, escucho ofertas y la que mejor me cuadra y tal, pues, allí es con quien firmo. Entonces, como te digo, he querido dar salto a la capital del reino. Muy bien, pues, quédense con eso, porque muchas veces, y con quién puedo publicar, quién me puede publicar. Bueno, pues, ahí se lo está comentando perfectamente Raquel, que hay una forma también, que es la de esperar también esas ofertas que llegan y que, evidentemente, hay que escuchar las condiciones. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, muchas gracias por vivir con intensidad y plasmarlo, para que nos sirva lo demás también de inspiración. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Vamos a hablar ahora de relato y novela. Isabel Vergara está con nosotros y nos trae tres, así que vamos a tener, como siempre, que aprovechar el tiempo y mucho. Isabel, muy buena, ¿cómo estás? Muy buena, muy bien. Sí. Oye, ¿por qué empezaste un día a escribir? ¿Eso cómo fue esa experiencia en ti? Pues, realmente no fue un día me levanté y me puse a escribir, ¿no? Yo desde siempre había querido ser escritora, desde pequeña. Pero, claro, va pasando los años y no lo hace. Luego, tampoco estudié, me puse a trabajar muy joven. Entonces, luego me casé, tuve los niños, pero la idea de escribir seguía rondando mi cabeza. Y cuando ya los niños fueron más grandecitos y yo en aquel momento no trabajaba y estaba un poco más relajada, pues, me puse a ellos. Entonces, me apunté a una clase de informática de esta que daba el ayuntamiento cuando salieron allá por el año 2012 o 2010. Y había un concurso de relato. Sí. Y me acuerdo que dije, pues, mira, una oportunidad para participar. Y lo gané. Era del Ayuntamiento de Málaga y gané ese concurso. Entonces, pues, eso me dio mucha ilusión para... ¿A qué relato era? Era uno que está en este libro que se llama La Maleta Preparada. Qué bueno. Era de mi padre que fue un emigrante, emigró a Alemania en los años 60. Y sobre ese tema hice el relato. Y ya a raíz de ahí, pues, seguí escribiendo. Yo ya estaba también más... Me saqué la ESO de adulto, estudié un poco, me preparé y me metí en ese mundo. O sea, que valiente como nadie. Yo para mí era cumplir un sueño. Ahora sí me doy cuenta de que fue, no sé, una... Como cambié mi vida, ¿no? Es decir, no me conformo con ser ama de casa, madre, mujer, no sé qué. Sino que voy a cumplir mis sueños. Y me metí ahí. Y ahí llegó Una Vida por Ti. Ahí llegó Una Vida por Ti, que es mi primer libro. Que esta historia transcurre en Málaga. Porque va describiendo por dónde la protagonista va. Te va describiendo las calles de Málaga, los edificios, las curiosidades. Y una historia muy bonita de amor materno filial. De una madre por... una lucha de una madre por su hija. Qué bueno, qué bonita. Y además la portada Los Jardines de Pedro Luis Alonso. Exacto, porque quería que fuera algo muy malagueño. Qué bien, qué bien. Después, la dama del cuadro. Después yo veía rondando por mi calle un hombre un poco raro, digamos, un vagabundo, pero que iba vestido así como un poco estrambótico. Y no sé, de esto que lo ves todos los días. Pero un día pensé, este hombre me está inspirando algo, me está diciendo algo. Y de ahí salió ese libro. Pero, no sé si conoces la historia de Anita Delgado. Sí, la más aramídea. La más aramídea que era de Málaga. Cuéntasela a todos los que nos ven. Pues es una malagueña que se casó con un marajá de la India y se fue a vivir a la India. Y allí, pues claro, le suceden muchas cosas. Pero mi historia no va en ella, sino, supuestamente, eso ya me lo he inventado yo, ella se lleva dos chicas malagueñas para que la asistan y la acompañen y tal. Y una de ellas, pues, se les desborda y es la que ocurre la historia del libro. Entonces, la historia realmente va de la chica que acompañaba a Anita. Y entonces, este hombre que te digo, el vagabundo este, pues, hay una sobrina nieta de Anita que lo conoce y le descubre que lleva un medallón con una foto de su tía abuela. Porque ella no sabía nada de que la tía abuela había ido con Anita ni nada de esa historia. Entonces, empezó a tirar del hilo a ver por qué este hombre llevaba una foto de su familiar y empieza a descubrir toda esa historia. Que nos vamos a descubrir aquí. No, hay que leerlo. Hay que leerlo, hay que leerlo. Y el tercer libro, que es Siéntate y lee. El tercero es, pues, a lo largo de todo ese tiempo que seguí escribiendo, a partir del 2012 o así, pues, iba haciendo también relatos, cosas que me venían a la cabeza, que no era para novelas, sino relatitos. Y entonces, me di cuenta que mucha gente, pues, a lo mejor un libro entero le cansa o no le gusta y lo tiene ya que arrumbar. Entonces, yo pensé, pues, un libro de relato, si no te gusta un relato, te puede gustar otro. Claro. Y le puedes sacar el libro más a provecho. Así es que me decidí por hacer este libro de relatos. Y ahí fue donde incluiste ese premio que ganaste. Sí, ahí lo incluí porque es un relato muy bonito y era una buena forma de darle ahí, de tenerlo para recuerdo. ¿Y estamos preparando más obras? Sí, tengo otra, de una escritora malagueña, que es súper famosa a lo largo de muchos años, a nivel nacional. Y entonces se queda sin ideas. Vuelve a Málaga, va al jardín botánico de la concesión y ahí se inspira. Entonces empieza a escribir ahí otra historia que, bueno, que luego ya se va complicando las cosas y por ahí voy. Qué bueno. Oye, ¿y cómo lo vive la familia? Tú que en ese proceso siempre has tenido a la familia muy presente. Sí, pero la familia está muy contenta, sobre todo mi sobrino y mis primos y todo. Está muy contento porque no se esperaba que una de la familia, una persona de la familia fuera escritora, como me dicen ellos. Qué bueno. Lo viven con intensidad y sobre todo con alegría. Sí, a todo lo que hago, a todo ello acude, ellos me compran los libros y sí, todo. Anima, por favor, a personas que han pasado por tu misma situación, porque eres un ejemplo, de aquello que se tiene como sueño y al final llega, por constancia, claro. Sí, yo sí animo porque mientras que tú estás viva y tú tienes ilusiones, tú tienes que luchar por sacarlo adelante. Y más cuando es algo que te da vida, te da vida. Entonces hay que luchar siempre por tus sueños y por perseguir tus metas. Siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que lleguen muchos hijos literarios más. Eso espero. Gracias. Vamos a seguir profundizando. La diversidad literaria es tan amplia como la imaginación, ¿verdad? Y hablar también de literatura erótica con un autor joven es importante. Vamos a tratarlo como merece. Piel. Manu Flores, muy buena, ¿cómo estás? Muy buena, muy bien. Oye, tu primera obra, con muchísima aceptación, va a tener incluso una gira a nivel nacional. Cuéntanos un poquito todo esto. Lo primero, lo primero, ¿cómo surge Piel? ¿Por qué te decides a publicar? Porque es tu primera obra. Sí. Pues Piel surge, desde hace muchos años, tiene una historia en mi cabeza. Lógicamente, de ficción, con una parte autobiográfica. Y, pues surge por un viaje a Kenia en junio de este año, del 2022, en el cual, pues, me encuentro a mí mismo, ¿no? Eso que se dice del romanticismo de he ido a encontrar a mí mismo. Bueno, pues, gané un concurso literario en mi empresa a nivel empleado y el premio fue un viaje a Kenia. Entonces, allí conocí a Visila Bococo, que también es la prologuista de esta novela. Y, bueno, pues, gracias a ella, pues, encontré el camino de ser valiente y armarme a escribir esta novela, que fue en julio, mitad de julio de este año, cuando empecé. Y el 31 de agosto la acabé, porque la editorial así, cuando me presenté a la editorial, fue el plazo que me puso para poder estudiarla, para ver si era buena o no, y darle... ¿La editorial qué es? Jaca de Editores. Ajá, qué bien. Bueno, pues, si hablamos de todo ello, ¿qué resaltarías de la trama, de lo que se pueda contar? Porque es que no encontramos en piel. Novela erótica, pero ¿qué hay? Bueno, pues, la editorial la cataloga como un thriller con la dosis justa de erotismo. Nos encontramos una historia de amor, poder, deseo, lujuria, desarrollada mayormente en la ciudad de Málaga. Como yo, malagueño que soy, pues, quería brindar ese brindis a la ciudad. Y nos encontramos una historia de amor y de poder entre dos personas de diferente clase social, en la cual, pues, hay una trama muy importante de lujuria, ¿no? Y de erotismo propio. Y, bueno, pues, el protagonista, eso aparece, no voy a hacer spoiler, eso aparece en la propia sinopsis. El protagonista, pues, hace de hombre de compañía, de chico de compañía, de una señora mucho mayor que él, de las altas esferas. Y a través de ahí, pues, se mete en un círculo que es complicado de salir, porque ya sabemos que en las esferas de poder, pues, es muy complicado cuando te metes en esas historias. Bueno, si tenemos que, sobre todo, hablar de, hoy en día, la pornografía y el erotismo, hay quien los confunde. ¿Dónde estaría la diferencia? Bueno, partimos de la base que el error que hay, creo que cultural a nivel personas es que, al final, eso mismo, ¿no? Confundimos la pornografía del erotismo. El erotismo creo que se basa más en la sensibilidad que tiene tanto hombre como mujer de transmitir lo que siente a nivel sexual. Y la pornografía, pues, por desgracia, vemos imágenes de abuso de muchos hombres con una mujer. Incluso la pornografía, cuando se ven películas o vídeos, casualmente acaba cuando el hombre ha terminado, ¿no? Cuando el hombre ha llegado al clima es cuando acaba, como si la mujer ahí no tuviese nada que hacer. Y en el erotismo que yo quiero plasmar en este libro, que, en primer lugar, pues, también es una reivindicación, porque soy de los pocos autores hombres que escribe novela erótica, por lo cual quiero llegar también a ese lector hombre, que, desgraciadamente, no se conoce mucho tampoco autor hombre de novela erótica, o por lo menos parece como que hay un tabú ahí de que el que lo lee no lo quiere decir. Y, bueno, pues, reivindico en el libro varias cosas, ¿no? El empoderamiento de la mujer en el tema sexual también, y, sobre todo, de buscar la igualdad entre hombre y mujer en un plano tan importante como es las relaciones de pareja, la sexualidad y el erotismo en sí. Claro. O sea, que también hay una parte didáctica, educativa dentro de la obra. Sí, se puede llamar que sí. De hecho, cuando la gente me pregunta, ¿el libro para qué? Que tengo hoy un niño con 14 años, con 15 años, ¿lo puede leer él? Yo siempre le hago la misma respuesta. Él me pregunta, ¿el niño desde qué edad tiene teléfono móvil con acceso a internet? Con 8 o 9 años, 10 años que suelen tener los niños en teléfono, tienen acceso a internet, tienen opción a la pornografía, en el que hay un mundo mucho más desagradable y más dañino que una lectura, que al final no deja de ser un libro que cuenta una historia de dos personas que se quieren, se enamoran y que tienen relaciones sexuales. Creo que es algo que hay que normalizar. No le vamos a dar el libro a un niño de 8 años, pero creo que en la educación sexual que debe haber desde los colegios, desde los institutos, creo que es importante que se empiece a educar, la redundancia en este tema, porque después encontramos situaciones como las que, por desgracia, se ven en el telediario cada fin de semana, de abuso y de historia, porque creo que hay mucha falta de información. Y este libro, no sé si puede ayudar a eso o no, pero sí normaliza y le da sentido común a lo que es las relaciones de pareja y de las personas. Bueno, hablábamos ante Gira por España. Sí. ¿Esto cómo es? Esto es, pues la verdad que el libro tuvo una aceptación muy buena, en las primeras 72 horas vendió su primera edición, por lo cual es algo que me lo orgullece porque soy un escritor Nobel y no tenía constancia de que esto iba a pasar. Y bueno, pues entre que... La verdad que me muevo bastante y demás, pues esto de tocar las puertas y decir, yo voy a tocar la puerta porque el no siempre lo tengo, pues se presentó en Málaga, tuve que cambiar el sitio de la presentación porque el aforo superaba, doblaba el permitido. Se presentó el día 10 de diciembre en Tenerife, ¿vale? Porque la historia también se basa en una parte de la historia que está en Tenerife, por lo cual, tocando puertas y diciendo, oye, que este libro habla también de vuestra isla, una isla que a mí me trae bastante buenos recuerdos. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la presentación? Muy bien, muy bien. La verdad que era un local de fiesta, una sala de fiesta y aquello también rozó prácticamente el lleno, muchísima gente. Lo que más ilusión me hacía es que vino mucha gente anónima porque al final entre contactos que uno puede tener y demás puede mover algo, pero hubo muchas personas anónimas que vinieron a la presentación y eso siempre pues dice, hombre, pues estamos haciendo algo bien. Y luego pues me estoy moviendo, vamos a Sevilla el 13 de enero, vamos a Alicante el 3 de febrero y vamos a Zaragoza el 26 de febrero. Y no puedo seguir haciendo presentaciones porque lo siguiente es que puede que haya una segunda parte que la tiene que haber y hay que adelantarla y me tengo que poner mono de trabajo. Bueno, pues desgraciadamente, tampoco te queremos robar más tiempo, pero desgraciadamente no tenemos más. Así que piel de la editorial Jácara es algo que puede llegar a sus manos y fíjense la sensibilidad del autor y la proyección que lleva también. Esto es importante en la sociedad en la que vivimos, donde evidentemente muchas veces no nos damos cuenta, pero ponemos en manos de los niños, de los menores de edad, una herramienta tan sensible como es un teléfono móvil, una tablet, un ordenador con acceso directo a internet y ahí hay mucho más de lo que puede un niño sobre todo asimilar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que esa gira sea un auténtico triunfo. Muchas gracias por la oportunidad de estar ante vosotros. Gracias. Llegamos al final del programa de hoy. Hemos aprendido mucho sobre libros y también sobre el Museo Jorge Rando. Vamos a seguir, vamos a seguir disfrutando y mucho. Así que nos vemos en Capicuando, que es Gerundio. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!